Más cámaras, más iluminación, pero principalmente con un programa denominado Ojos en Alerta, que lo hemos estado viendo en San Miguel y que vincula directamente al vecino con la seguridad ciudadana. Nosotros creemos muy importante que la empatía y la seguridad se construye entre todos y vamos a poner recursos exclusivos para atender cada uno de los reclamos que realicen los vecinos en materia de seguridad. En esto también quiero ser prudente y vamos a esperar para que el gobernador que mandó hoy la ley de seguridad, la modificación de la ley de seguridad, queremos ver realmente qué alcances tiene esa ley y si realmente lo que propone el gobernador y lo que propone la provincia de Córdoba es superador a lo que estamos pensando en Jesús María, seguramente acompañaremos y trabajaremos en conjunto con la provincia.